¡Aire, chiquiriqui, chiquiriqui, me chiquito este papá! ¡Aire, chiquiriqui, 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 queridito del alma! Por debajo del arco del portadilco se descubre a María, La pobreña niño, baile chiquitito, chiquitito en el barco, baile chiquitito, chiquitito, chiquitito del alma. Entre un buen, una burla, Dios la ha nacido, y en un pobre que se me lo ha recogido. Hay de chiquitito, chiquitito, chiquitito entre paja, hay de chiquitito, chiquitito, chiquitito del alma. Chaco se hace mi lucha, con su balopa, para gritar al niño, baile chiquitito, chiquitito, chiquitito entre paja, hay de chiquitito, chiquitito, chiquitito del alma. De la vida Jesús, se permitía, besando que fuera era Mesías. Hay de chiquitito, chiquitito, chiquitito entre paja, hay de chiquitito, chiquitito, chiquitito del alma. Hay de chiquitito, 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 chiquitito entre paja, hay de chiquitito, chiquitito, chiquitito del alma.